Básicamente para nosotros es que el ejercicio democrático permite iniciar obras, pero también es decir qué destino va a tener esas obras. Ustedes saben como tal, nos acompañaron a la primera piedra que poníamos aquí nomás en la esquina y toda gente dice, bueno, será una piedra más, ¿no? Esto significaba un compromiso fundamental. Pero lo práctico, la vía va a seguir y de hecho estamos siguiendo con la construcción. Pero decimos, este espacio, nuestra comuna San Ramón es un pueblo milenario y ahí este pueblo milenario tiene y necesita oportunidades, pero tenemos espacios subutilizados y ustedes vieron que aquí era lodo y un poquito de kilo, entonces más estaba hierbas. Entonces en ese ámbito yo les decía, vamos a hacer algo. A ver, les damos la vía, pero pongamos el esfuerzo de ustedes también. Y dice, ¿cuál es ese esfuerzo? Ustedes tienen toda la cultura de bailes, todo ahí tienen lo que hacen los muyos, hacen las artesanías, hacen las cerámicas y también producen bastante. Digo, vamos a ponerlo en un sitio donde ustedes puedan exponer. Dice, ya. Entonces yo les digo, hagamos. Entonces les comprometo que les vamos a hacer una plataforma grande para que eso que está subutilizado sea el emblema de ustedes para que aquí sea el sitio donde empecemos a hacer la feria de integración de ustedes. O sea, las parroquias están impulsando ferias para decir, consuma lo nuestro de productos sanos, cero químicos, y eso es lo que quiere la gente. Entonces, como tal, para nosotros el reto, y yo les he dicho, a ver, ya está. Y nuestro compromiso, sin estar en el presupuesto, son 3 mil metros, los que ha habido que hacer cambio de suelos, el mejoramiento, el asfalto, en su conjunto son 78 mil dólares. Ahora, lo fundamental es, el reto ya hemos cumplido nosotros como tal, y por eso aquí el presidente de la Junta, y le voy a echar al presidente. Ahora sí queremos ver, en esta fecha, que es el día que estamos entregando esta plataforma, que fue un compromiso mutuo, es que les decimos de manera práctica, ahora cuándo le vamos a llenar con todo lo que significan los escenarios de ver lo que produce nuestra gente. Entonces, ¿el reto cuál es? Les hemos entregado ahora 6 de noviembre del 2020. Vamos a ver ahora cuántas ferias van a ser de aquí en adelante. Que digan, no hay, van a decir, es que no tienen un sitio digno. Ya tienen sitio digno, ya tienen buena vía. Y les dispuesto a los compañeros de desarrollo rural sustentable para que vengan al acompañamiento de emprendimientos. Entonces, como tal, esto de a poco hay que seguirle estimulando. Y también los amigos que nos están viendo en la ciudad de Puyo, digan, bueno, tanto, ¿dónde es San Ramón? ¿Dónde es San Ramón? Pueden venir en carro pequeño, no tiene problema. Y quieren ir, puedes ir a bañar en el río Arajuno también. O sea, hay sitios, estamos, el espacio práctico es complementar, complementar, salir de las zonas donde hay mucho asentamiento humano, aglomeraciones y vengamos acá a compartir. Entonces, te verás, quedó un sitio espectacular. Entonces, ahora nosotros les invitamos es, ¿en qué tiempo van a hacer? ¿Por qué ese debe ser el compromiso? Porque a veces las comunidades solo es pide, pide, pide. Nosotros decimos, ya les damos ahora cuál está la contrapartida. Y verás que no significa que ellos pongan recursos ni pongan nada, sino pongan el esfuerzo del día a día, su laboriosidad, su creatividad y decir cuán ingeniosos somos. Vea, si la gente viene de Puyo, es un pueblo ancestral, que hagan un bailecito al mes, no de otro baile, el baile nuestro, de nuestra cultura. Y como tal, tenemos un parqueadero amplio para que esté este sitio acá. Entonces, es el reto. Y el tema de distanciamiento y todo, porque está bastante amplio. Sí, entonces, es lo que nosotros queremos. Y eso, básicamente, queremos hacer el ejercicio y vamos a impulsar para que la cultura pueda venir acá. Y usted sabe que con eso encadenamos ingresos para los demás sectores. Así es que ese es nuestro reto y esperamos que ahora no solamente nos transformemos desde Siria llega la obra, sino también digamos ahora, ¿y ustedes qué van a hacer? Como contraparte local. Y me alegra la posición del compañero presidente de la Junta. Y verá, el ejercicio es más práctico. Por ejemplo, aquí es la muestra donde nosotros trabajamos en línea y miramientos políticos. O sea, el pensamiento político es para el concurso de llegar a los cargos. Una vez estamos en el cargo, todos son autoridades y tenemos que trabajar. Y usted veía que también había un poco de discrepancia antes de empezar a trabajar. Y usted verá hoy la cordialidad que existe. Pero ese es el tema. O sea, el ejercicio democrático se lo ve el tema de cómo beneficiar a la gente. Y en ese contexto, yo creo que esta parroquia va a convertirse, y sin lugar a duda, se le conoce a la 10 de agosto por el queso, por la leche, por la ganadería. Pero hoy tenemos una opción más. El turismo comunitario y sobre todo el turismo de venir en el kayak, que no lo hay. Simplemente entran en Jatunpacha, es un camino lastrado que está en primer orden. En tres horas o dos horas y media están desde Jatunpacha, pasando por San Antonio y llegan aquí al río. Y al río también van a llegar en vía asfaltada. Entonces, luego de pasar allá. Y luego de poder hacer, vienen a comer algo aquí, pueden compartir las vivencias. Y entonces, como tal, si usted se va a la esquina de esta plataforma, usted va a ver una mirada espectacular. Entonces, como tal, lo que queremos es eso, darle un condumio diferente a lo que significa pasar la vía. Porque vías asfaltadas puede haber por todo lado. Lo importante es, esa vía asfaltada, cómo cambia la vida de toda la gente para que en torno a aquello, permita nuclear una actividad productiva que mucha falta hace en temporada de esta pandemia que nos ha golpeado a todos y la gente lo que espera es una oportunidad. Y esa oportunidad es lo que como gobierno provincial estamos desarrollando.